Ok, antes de presentar el componente más eficiente para el ListView, vamos a querer consumir el listado de películas. Así que para eso vamos a hacer todo lo que sea necesario, todo lo que esté en nuestro alcance con los conocimientos que tenemos hasta este punto, para tener nuestro listado de widgets, específicamente el listado con los títulos para mostrar las películas en este punto. ¿Qué pudieras hacer? Quiero que te enfoques un poco en qué pudieras hacer, ya que recordemos que en este punto tenemos por acá nuestra función que nos devuelve un listado de películas. Básicamente lo que tenemos por acá, nuestro MovieResponseModel viene siendo simplemente un listado de películas. ¿Cómo cargamos nosotros al menos pudiéramos construir ese listado y simplemente dejarlo ahí? No importa si lo sepas emplear, si lo sepas colocar en la interfaz, simplemente quiero obtener ese listado. ¿Qué cargamos pudieras hacer? La respuesta sería, creo que un poco obvia, simplemente construir una función que se encargue de recibir ese listado. Ahí vamos a colocar el asign y el away y todo esto, y construya un listado de películas, un list widget, mejor dicho list widget, un listado de widget, lo retorno y listo. Obviamente esto va a retornar algo así como un future de tipo list, de tipo widget, pero ya nos ocupamos de esto. Vamos a continuación. Así que recordemos que por acá vamos a tener dicha función. Va a ser privada, voy a llamarla simplemente dataList, por ejemplo. Y por aquí no va a recibir absolutamente nada. Vamos a ver qué necesitamos en este punto. Vamos a consumir la función anterior, la de popular. Así que tuviéramos que hacer algo similar a lo que ya hicimos por... Acá. Sin el punto de, justamente esto. Regresamos acá. Voy a cerrar esta función de main. Y esto tampoco sería necesario. Colocamos http. Helper. Sería aquí. Get popular. No le tenemos que pasar nada. Y por acá necesitamos esperar a que termine esta respuesta, porque vamos a querer trabajar con los datos. Así que, por ejemplo, aquí vamos a colocar final. Por eso te indicaba que también los valores en tus modelos o en tus clases pueden ser perfectamente final, porque realmente no lo voy a editar. MovieResponse. Va a ser igual a esto. Aquí lo tenemos. Pero para que sea realmente un MovieResponse, que sería el tipo que estamos intentando recibir por acá. MovieResponseModel, mejor dicho, model. Tenemos que colocar acá una async. Bueno, la wave. Por tal motivo, obligatoriamente colocamos acá el async. Y aquí lo tenemos. Perfecto. Ya sabemos que esta función va a ser de tipo asíncrona. Y en algún punto va a devolver un future de algo. Que todavía no sabemos que va a ser este algo. Pero ya nos ocupamos de esto. Vamos a seguir por acá. Y con esto, recordemos que tenemos las .movies. .movies. Aunque también perfectamente puedes preguntar si esto es distinto de nulo y todo lo demás para hacer algo. Pero quiero al menos, de momento, brincarme todo esto. Con nuestro listado de películas, nosotros podemos hacer perfectamente un mapeo. Ya que recordemos que tenemos simplemente un listado de movies. Un list movies. Pero yo quiero un list widget. Así que colocamos la función de .mat. Aquí la tenemos. Esto viene siendo m de movies. Y por aquí nosotros podemos hacer cualquier cosa. Recordemos que un mapa simplemente castea o convierte de una estructura a otra de un elemento por vez. Así que en este caso voy a querer simplemente hacer un list tile. Colocamos el list tile. Que es el componente que vimos anteriormente. Aunque puede ser cualquier cosa. De, básicamente, aquí colocamos el title. De text. M. De película. I, I, I. Ah, bueno. M. Punto title. Ahora sí. Y sería básicamente todo. Pero recordemos que esto viene siendo literal. Simplemente un montón de mapas. Y yo quiero simplemente una lista. Punto. To list. Y listo. Y esto obviamente lo quiero guardar en alguna parte. Así que colocamos final. List. De widget. Llamada, por ejemplo, movies. Va a ser igual a esto. Movies. O widgets movies. Lo que tú quieras. Voy a colocarle widgets movies. Para que quede bien claro. Y esto en. Minúscula. Widget. Y vas a ver que lo acepta perfectamente. Porque lo que estamos devolviendo en este punto. Si no lo colocamos. Esto devuelve otra cosa. Y lo tenemos que colocar. Perfectamente tú puedes retornar esto. A secas. Corto esto. Porque realmente no va a ser nada con esto. Como tú quieras. Te lo dejo por acá. Ahora bien. ¿Qué devolvemos acá? Recordemos que cada vez que colocamos una way y una sin. Tenemos que devolver un future. Y esto sería simplemente el tipo que estamos devolviendo en este punto. Que sería simplemente un list de widget. Por lo tanto por acá colocamos. Una lista. Por Dios una lista. Que está devolviendo simplemente una lista de widget. Y esto es lo que tenemos en este punto. Como puede ser bastante fácil construir. Los retornos. Cuando estamos empleando lo que sería la sin en la web. Simplemente tenemos que acompañarlo obligatoriamente del future. Y listo. Esto era lo que yo esperaba que hicieras. Simplemente esta función por acá. Pero bueno. No importa si lo lograste o no. Ya sé que en este punto te quedó bastante claro. Ahora bien. ¿Cómo que arriesgo consumimos esta función? Para eso tenemos un future builder. Que es un componente como vamos a ver. Bastante potente. Viene siendo algo muy similar al de stream builder. Que vimos anteriormente. Pero en vez de trabajar múltiples resultados. Cada cierto tiempo. Como si fuera un web socket. Este simplemente retorna un resultado. Y listo. Y muere. Es decir. Se va a construir justamente cuando esto se resuelva. Y tengamos el listado. Vamos a ello. En vez de construir esto. Voy a quitar. Bueno. Voy a colocar este list view. En un nuevo widget. Que va a ser mi. Future. Builder. Future. Builder. Aquí lo tenemos. Vas a ver que ya tenemos algunos errores. Vamos a ver que espera este componente. Él espera recibir de manera obligatoria lo que sería el builder. Que como puede suponer. Es la función encargada de. Construir nuestro widget. Así que colocamos por acá. Builder. Vas a ver que todavía da un error. Vamos a quitar todo esto. Para tenerlo más fácil. Y también esto. Porque ya tenemos el listado. Voy a cortar esto nuevamente. Vamos a ver. Que querés esperar recibir acá. Esto simplemente es una función. Que recibe el contexto. El bendito contexto. Y algo llamado. Por Dios. Si esto no se mueve. Async Snackshot. Básicamente la data. Que recordemos que también. Tiene componente de async. Para preguntar si tenemos data. Nos daremos data. Si ocurre un error. Etcétera. Así que esto es una función. Normalita. Por aquí colocamos el contexto. Que no lo necesito. Y por acá lo que sería mi. Async Snackshot. Llamado simplemente. Snackshot. Y por aquí tenemos que retornar algo. Por eso queda este error. ¿Qué tenemos que retornar? Simplemente un widget. Que es lo que espera recibir. O lo que espera retornar. Simplemente uno. Así que aquí tenemos el componente de view. Y perfecto. Y por aquí. Tuviéramos que hacer algo. Pero ya nos ocupamos de esto. Ahora bien. ¿Dónde carrer eso definimos el future? Porque si tenemos aquí un future builder. Seguramente. Va a estar atado a algo que devuelve un future. Que es justamente lo que tenemos por acá. Nuestro future. Para eso tenemos un componente. Una propiedad llamada future. Así de simple. Que recibe un future. Y dynamic. ¿Qué carrer eso significa el dynamic aquí? Puede ser cualquier cosa. Puede ser una lista. Puede ser un stream. Puede ser un booleano. Puede ser un entero. Cualquier cosa que espera resolver nuestro future. Que en este caso sería simplemente una lista de widget. Así que colocamos. Nuestro. Data list. Data list. Y vas a ver que lo acepta perfectamente. Ya con esto prácticamente tenemos todo. Voy a subir esto. Y por aquí. Recordemos que tenemos la data. Así que podemos preguntar por ejemplo. If. En action.hasdata. Significa que no tenemos. Bueno. Significa que tenemos data. Por lo tanto colocamos el negado de esto. Y por aquí podemos colocar cualquier otra cosa. Por ejemplo. Indicar que está cargando todavía todo esto. Así que retornamos por ejemplo. Circular. Bueno. Circular. Progress Indicator. Que es el icono de carga. Porque no tenemos data. Pero cuando tengamos data. Se va a ejecutar esta función que tenemos por acá. Y vamos a poder hacer algo con esa data. Si revisamos. Aquí tenemos snapshots. Punto data. Para obtener la data. Y vas a ver que esta data viene siendo. Bueno. De tipo dinámico. Pero nosotros sabemos que. Básicamente va a ser lo que tenemos acá. Que sería nuestro listado de películas. Y eso sería básicamente todo. Porque realmente este snapshot que tenemos acá. Sería simplemente un snapshot. De movies. De movies. De widgets de tipo movies. Que es los que estamos devolviendo por acá. Así que guardamos. Y mira. Y aquí lo tenemos. Funciona correctamente. Aquí tenemos nuestro listado de películas. Así que recapitulando un poco. Simplemente por acá. Creamos una función. Que devuelve un feature. Específicamente. Un list widget. Cuando se resuelva básicamente. La promesa que tenemos acá. Construimos nuestro listado de widget. Con las películas que estamos recibiendo. Y consumiendo. Desde el recurso de popular. Que creamos anteriormente. Y con este feature que tenemos acá. De tipo dinámico. Ya que puede ser cualquier cosa. Nosotros empleamos el componente widget. Llamado feature build. Que simplemente es un widget. Que nos permite construir widget. Una vez tengamos los datos. Lo interesante de esto es que nosotros podemos indicar aquí. Justamente las promesas. Los features. De esta manera. Así que. La función que se encarga de. Mapear todos estos datos. Y finalmente construir nuestro widget. La podemos indicar por acá. Porque realmente devuelve un feature. Y ya con esto. Tenemos el builder. Que es la que se encarga de recibir. Como parámetro. Los datos que estamos devolviendo por acá. Que en este caso sería. Simplemente un list widget. Por supuesto mapeado. Para preguntar el estado de la data. Si la tenemos o no la tenemos. Y si la tenemos finalmente. Podemos emplearla. Para construir cualquier componente. Que nosotros necesitemos. Que en este caso sería simplemente un list view. Como construimos en este punto.